Por aquí pasó Justino Uy Esa concentración Así sonó Y estamos aquí Para que cantes y bailes Y los zombies Tú siempre estás dominante No te cansas de joderme Con pretextos tú pretendes A cada rato mandonearme Tú eres tóxica en todo Para mi vida un veneno Cada rato estás peleando Solo por querer mandonearme En la calle A mi amorcito yo lo aguanto Porque me da su riquito Nada más pobrecito Solo pobrecito mi amor Nada más pobrecito Tú siempre es tan dominante No te cansas de joderme No te cansas de joderme Con pretextos tú pretendes A cada rato mandonearme Tú eres tóxica en todo Para mi vida un veneno Cada rato estás peleando Solo por querer mandonearme Solo por querer mandonearme No te cansas de joderme Yo nunca he sido maltrato Yo nunca he sido maltratos A mi amorcito Yo lo aguanto Porque me da su riquito Nada más pobrecito Es de zapatadito Así de amor Así de amor No te cansas de joderme Ni que maltratos Ni que maltratos Ni que maltratos Yo nunca he sido maltratos A mi amorcito Yo lo aguanto Porque me da su riquito Nada más pobrecito Solamente pobrecito Y nos vamos bailando Tus amigos de siempre Los zombies Los zombies Los zombies Los zombies Los zombies